Hola Milagro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Roberto? Encantada en saludarte por esta vía que es la que está de moda ahora, dada las circunstancias en las que estamos. Así es, así es. Bueno, yo muy encantado de poder tenerte aquí y conversar temas tan interesantes como lo son el derecho internacional en general y el derecho internacional público de manera, digamos más específicamente, que es la que tú nos vas a explicar cuáles han sido tus antecedentes académicos y en este mundo tan interesante. Ay, muchas gracias. La verdad que esto es una buena oportunidad para conversar sobre esta disciplina que poco le llama la atención a los estudiantes de derecho, porque se ve en segundo año y después que uno se gradúa se queda como en el disco duro por allí, pues, porque evidentemente la gente se dedica al ejercicio en las distintas áreas y bueno, el derecho se vuelve como, se queda como un poco doméstico. Sin embargo, mira, la globalización ha hecho de que volteemos la mirada hacia la comunidad internacional y situaciones como la que estamos viviendo de esta pandemia han generado algunos elementos que van a necesariamente a producir una evolución del derecho internacional. Te comento sobre mi persona muy rápidamente. Yo soy abogado de ingresada de la Universidad Católica ya hace unos cuantos años. Inmediatamente que me gradué, ingresé al Ministerio de Relaciones Exteriores. Si bien no presenté concurso de oposición en ese momento para ingresar, porque estaba limitado exclusivamente a los egresados en la Escuela de Estudios Internacionales. Pero muchos de mis colegas o graduados en otras disciplinas tuvimos la posibilidad de hacer la carrera diplomática en las mismas condiciones que si hubiésemos ingresado por concurso de oposición. Allí permanecí por muchísimos años, estuve 26 años de servicio. Estando allí hice un posgrado en Derecho Administrativo y otro en Derecho Internacional Público. Y me siento muy agradecida con este país y con la Cancillería que me dio esa oportunidad de hacer mis dos estudios de posgrado. Yo te puedo decir con absoluta responsabilidad que yo me inicié en el mundo académico por descarte. Porque sorpresivamente en el año 2002 pues tuve que dejar la Cancillería. Bueno, pues cuando comenzó todo el cambio en la estructura del Estado, sabemos todo lo que pasó. Comenzaron a prescindir de los servicios de los funcionarios de carrera. Yo en ese momento ocupaba un cargo directivo. Y bueno, si bien pues reconocieron mis años de servicio y me dieron la jubilación que me correspondía, pues bueno, lamenté mucho tener que dejar y recibir una jubilación a los 49 años de edad. Pero bueno, eso me abrió las puertas a este mundo maravilloso que es la academia. Y comencé en la Universidad Metropolitana, que ese año abrió la Escuela de Derecho. Y Enrique Meyer, que fue ministro de Justicia, ministro del Ambiente, un hombre muy reconocido, me invitó a participar porque no tenían profesores. Y entonces yo me metí en la aventura de dar clases de introducción al Derecho. Tuve que estudiar como dos semanas completas para poder empezar a dar clases. Y la verdad es que me encantó y quedé fascinada. Evidentemente que a medida que fueron avanzando los semestres, llegué a lo que es mi especialidad, el Derecho Internacional Público, y allí comencé. Y tres años más tarde, ya cuando estaba ahí en la metro, me convidó el profesor Adolfo Salgueiro, que debe haber sido profesor tuyo, y es de muchos de los abogados, mío no, pero es mi amigo muy querido, me convidó a dar clases en la Católica, en donde estoy desde el año 2005. Bueno, entonces, ¿qué se me ocurrió a mí para atraer a los alumnos al Derecho Internacional? Pues contarles las experiencias prácticas, porque yo tuve la dicha de negociar muchos acuerdos internacionales, de los cuales Venezuela es parte, acuerdos muy importantes, como la Convención Americana contra la Corrupción, la Convención Interamericana de Extradición, la Convención contra la Tortura, la Carta Democrática Interamericana, el Estatuto de Roma, y además, como tuve también la dicha, el honor y la satisfacción de culminar mi carrera en puestos directivos, eso me permitió ejercer el Derecho Internacional en propiedad, porque el Derecho Internacional tiene un alto contenido de política, aunque, por supuesto, son normas jurídicas como todos lo conocemos, distinta de la norma del Derecho Interno, porque a quien va dirigida, la sociedad a quien va dirigida, son distintas. Entonces, los sujetos de la sociedad internacional interactúan, se rigen por el principio de cooperación, porque está basado en la soberanía del Estado, etcétera, etcétera. Y en el Derecho Interno se rige por el principio de subordinación. Entonces, es una concepción muy distinta. El Derecho Internacional es voluntario, el Derecho Internacional es el sujeto activo y el pasivo es el mismo. Quien hace la norma es quien la debe cumplir. En el Derecho Interno no. La población cede su soberanía en los legisladores para que dicten las normas que debemos cumplir, de las cuales no nos podemos zafar. En el Derecho Internacional, pues no. Los Estados tienen las obligaciones que quieren. Es absolutamente voluntario, es consensual, es vinculante, pero no es coercible. Porque todos los sujetos son iguales. Todos los sujetos de Derecho Internacional. Sí, mira, el mundo del Derecho Internacional en general, por supuesto, después habría esas dos vertientes, Derecho Internacional Público y el Privado. De verdad que es algo maravilloso. Y que a lo mejor los estudiantes en sus primeros años, e incluso mientras lo están cursando, no terminan, digamos, de captarlo y enamorarse. Pero cuando uno ve, por ejemplo, el tema de lo que es la Carta de las Naciones Unidas, o el derecho de los tratados, la costumbre internacional, los tratados como es tal. O sea, de verdad que son unas cosas muy apasionantes que poco, digamos, va a entenderlo el que se enfrenta a esos conocimientos, a esos conceptos, digamos, en los primeros días, ¿no? Antes de avanzar, bueno, no, mentira, eso te lo voy a preguntar al final, para que hablemos ya después de los estudiantes. Porque yo creo que a los estudiantes es que uno le dedica también muchísimas de estas reflexiones que tiene aquí. ¿Cuáles serían, o cuál es la línea de investigación actualmente que estás llevando en estos días, en estos meses, y más que estamos, digamos, encerraditos aquí en nuestras casas, que uno agarre, toma notas y recoge ciertas ideas y las organiza de mejor manera? Mira, académicamente, o desde el punto de vista académico, yo doy clase de Derecho Internacional Público, como te dije, en la Universidad Católica, que desde el semestre pasado comenzamos a darlo de manera virtual. Ha sido una experiencia muy especial, te voy a decir, porque es difícil dar una materia que es absolutamente teórica, que los temas prácticos, bueno, son casi que noticias, más que temas como tal, de manera virtual, pero ha resultado muy interesante la experiencia de hacer las videoconferencias. En la Universidad de Montevideo me invitaron a dar instituciones de Derecho Internacional Público en un programa de especialización en arbitraje. No te comenté que cuando yo salí de la Cancillería, en el año 2008, yo comencé a dirigir el Centro de Arbitraje de Menancham, el CETCA, el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, donde me tocó lidiar con el Derecho Internacional Privado y con el Derecho Privado en general. El Arbitraje, que es una institución absolutamente apasionante, bueno, me condujo por ese camino. Y en este momento, para apoyar a los estudiantes de esa especialización en el conocimiento del arbitraje de inversión que está sustentado en los tratados de promoción y protección de inversiones, entonces estoy dando un trimestre y estamos centrados fundamentalmente en el Derecho de los Tratados, que tengo modestamente una obra escrita sobre eso, Derecho de los Tratados, Responsabilidad del Estado, Solución de Controversias, que son los temas esenciales que le permitan a los estudiantes de esta especialización conocer y entender mejor el funcionamiento del arbitraje de inversión. Pero también estuve metida en una cosa un poquito más simpática. En la Universidad Metropolitana, ellos desde hace varios años, tienen un diplomado en asuntos de la venezolanidad. Y hay una materia que se llama Venezuela en el contexto internacional. Ya tengo tres años dándola y me encanta el enfoque porque es cómo se ha desempeñado Venezuela en la comunidad internacional a lo largo de su historia. El año pasado ensayé trabajar los temas más puntuales que nos estaban afectando, como por ejemplo la migración, refugiados, desplazados, el reconocimiento internacional, que es una institución del derecho internacional fundamental y que en el caso de Venezuela ha marcado un hito importante porque ha variado la concepción de los estados en lo que es la aplicación de esa institución del reconocimiento de gobiernos fundamentalmente. Entonces estoy como metida en varias cositas. Pero además estoy con el doctor Román Duque Corredor en un proyecto en el que estamos diseñando un mecanismo de justicia transicional para Venezuela. También hay varias instituciones y varias ONG que están trabajando en eso. Yo lo estoy haciendo con el doctor Duque y la doctora Sosa a través del bloque constitucional, pero ya presentamos un proyecto de ley de Comisión de la Verdad a la Asamblea Nacional. Y claro, esto está sustentado en el derecho penal internacional. O sea que querramos no, siempre estamos rodeados de derecho internacional. En el caso de Venezuela en este momento, fundamentalmente la plataforma política en la que estamos está sustentada tanto de un lado como del otro en el derecho internacional. Es decir que en este momento es la situación ideal para estudiar derecho internacional. Pues sí. Porque a diferencia de otras, digamos en el caso mío, porque Hans Liu fue el que me dio mi clase de derecho internacional público. Ay, yo lo quise mucho, Hans, lo conocí mucho. Él me dio, eso habrá sido en el año 91, 92 que me dio clases a mí. Por supuesto lo que tú estabas comentando, son instituciones y son situaciones en las cuales uno las ve en abstracto. Mientras que ahorita el estudiante puede ver en realidad el derecho internacional funcionando, articulado, cómo es noticia. Y por supuesto el estudiante ve la noticia y la lectura que le da es aquella, digamos, eminentemente jurídica. Y por supuesto, mnemotécnicamente creo que difícilmente se le van a olvidar las clases. Mira, eso es tan así que yo en mis clases, ahorita no lo hago porque es virtual y ya en la plataforma de la Católica están montadas. Yo en mis clases de pregrado, yo inicio las clases todas las semanas, yo les pido a los alumnos que lean las noticias de la semana. Y entonces comentamos las noticias internacionales y lo vamos empatando con los distintos temas que vamos viendo, porque es la única manera. Y hoy en día, yo te digo, muchas de las cosas que han sucedido aquí en el país, tanto el año pasado como este año, están íntimamente vinculados a la aplicación del derecho internacional. Y tenemos situaciones, por ejemplo, yo te aseguro a ti, a nosotros, tanto, bueno, tú eres más joven que yo, pero desde que tenemos uso de razón hemos estado oyendo hablar del tema de Guyana, el territorio en reclamación, el esequivo y esa canción que hemos oído durante años. Y resulta que hoy en día, bueno, estamos metidos en un proceso jurídico que es de mucha envergadura para el país, que lamentablemente, bueno, las circunstancias ahorita y otras noticias arropan esa situación, pero que vale la pena que los estudiantes busquen por internet y se enteren de qué se trata el asunto, porque más temprano que tarde, al final vamos a estar todos afectados. Claro. Por lo que pueda suceder. Bueno, la situación venezolana tiene unos ingredientes muy particulares, ¿no? Bueno, nos agarró, nos agarró, digamos, esto de la pandemia y que es un tema, no poca cosa, bastante tiene que ver con todo esto, ¿no? Pero digamos que nos agarró en un momento en el cual teníamos nuestra propia, o tenemos nuestra propia realidad con muchas, muchas dimensiones. Derecho interno, derecho externo, derecho penal internacional, derecho humanitario, de derecho a derechos humanos. O sea, muchísimas cosas que cada uno tiene su particularidad. Ahora, una cosa que no nos escapa y que tenemos que comentarla es que estamos tú y yo aquí hablando a través de esta plataforma, no porque no queramos o porque estamos en una época de tecnología, sino que hay una realidad que es la de la pandemia y lo que es la cuarentena que nos hemos llevado y el derecho internacional no escapa a esto que está ocurriendo. Tenemos situaciones, date cuenta que mencionas lo del reconocimiento y tenemos noticias actuales de lo que es Taiwán y lo que tenemos con China y lo que tenemos la Organización Mundial de la Salud. Todo eso, a pesar de que no seamos especialistas en derecho internacional, público o de general, vemos que todo tiene que ver, y tienen que ver los tratados y el reconocimiento. Me gustaría, desde tu perspectiva, que nos des unas reflexiones sobre la actual situación de coronavirus, pandemia, relaciones de los estados y el derecho internacional. Mira, fíjate que eso era un tema que justo yo te iba a comentar porque, fíjate, yo comentaba al principio que los estados tienen las obligaciones que quieren, pero una vez que las adquieren, que las asumen, tienen que cumplirlas. Entonces vemos como todos los estados han tenido que plegarse a las directrices de la Organización Mundial de la Salud, que es una organización creada por un tratado internacional por los propios estados. Pero los estados, a través de la OMS, han cedido, pues, a esa institución que sea quien dicte los lineamientos. Y todos los países nos hemos regido y nos hemos seguido independientemente y aquí no caben entonces que sea el principio de no intervención, que sea el principio de autodeterminación. No, en este momento hay la decisión, la obligación de los estados de seguir los lineamientos de la OMS, una organización que fue creada por los propios estados y a la cual hemos dado esa autoridad para decirnos qué es lo que tenemos que hacer en este momento. De manera de que no puede salir ningún país. Bueno, fíjate que hubo algunos países que tarde acogieron esas medidas, como ha sido el caso de España, por ejemplo, o los propios Estados Unidos, y las consecuencias han sido fatales. Y fíjate que una de las cosas que se ha comentado mucho en el área académica del derecho internacional es que se está formando un nuevo principio, casi que de carácter obligatorio, que es el principio de la solidaridad entre los estados. Así como está el principio al que me refería, el principio de la igualdad soberana, el principio de la autodeterminación, el principio de la solidaridad entre los estados está surgiendo de este problema en el que estamos ahorita, y en que los estados de mayores recursos deben, deben ayudar a los otros estados, a las otras poblaciones que están en circunstancias más difíciles o no tienen la posibilidad de atender la pandemia. Fíjense que, por ejemplo, si nosotros vemos que hay países que han salido muy bien del coronavirus, hay otros que les ha ido fatal. Todos, todos, todo tiene que ver con la forma en que se atendió las recomendaciones de la OMS. Pero hay un tema que también está surgiendo, que es el tema de la responsabilidad internacional que pueda tener China en relación con el resto de la comunidad internacional. Porque hay ya estudios comprobados de que China conocía el número de infectados y no lo dijo. Ni siquiera se lo dijo a la Organización Mundial de la Salud. Pero además, ahora hay estudios médicos en Italia, y acabo de ver uno muy interesante. Yo tengo un hermano que es médico y está confinado en Madrid en este momento, pero él es cardiólogo. Y resulta que si los chinos hubiesen dicho que el virus inflamaba todo el cuerpo y lo que el problema no es de que te produce una neumonía, sino que es una inflamación de los bronquios, la cosa hubiera sido completamente distinta. Entonces, la comunidad internacional, y hay varias iniciativas, están pensando en la posibilidad de exigir la responsabilidad internacional de China que se podrá traducir en el resarcimiento o en una sanción pecuniaria de ser el caso. Porque no puede ser posible que hayan cumplido con las normas, porque la China también es miembro de la ONS. Entonces, estamos inundados de derecho internacional por todos lados, y en particular en este momento. Absolutamente. Incluso cada uno, es más, la última intervención tuya de los últimos tres minutos mencionaste algunas cosas que dan para abrir otros temas. Por ejemplo, ¿cuál es el tribunal competente? Porque a mí me llegó un class action que se presentó en los Estados Unidos, y por supuesto yo digo, pensar, mira, ¿pueden los estados demandar a otros estados así como un class action? No sé, no quiero meterme en esa profundidad. Pero entonces el tribunal internacional, el tribunal... La Corte Internacional de Justicia de la Haya. ¿De la Haya? Ese es el tribunal competente. Si vas a pedir la responsabilidad internacional del Estado. Claro, pero entonces... La Corte Internacional. Pero entonces, ya te cuenta lo interesante que es estudiar el derecho internacional, porque quiénes son los sujetos de derecho en el derecho internacional, son los estados. Y las organizaciones internacionales. Claro, entonces tú ves que el tema que aquellas personas que ven el derecho internacional como algo tan abstracto, tan ajeno, tiene algo tan de afectación directa, que por algo que estamos todos y cada uno de nosotros, padeciéndolo en mayor o menor grado, pero no deja de haber. Incluso el tema, te estaba comentando, incluso el tema tan grave de cómo... Hay un antes y un después del COVID-19, indudablemente. Cómo a este médico, que lo obligaron incluso a firmar una declaración de que él se retractaba de todo aquello que había dicho los primeros días de enero, y el régimen chino lo obligó a, digamos, a eso, a retractarse. Entonces, la limitación a la libertad de expresión, cómo pudo de alguna manera haber cambiado toda la historia, si hubiese sido abiertamente y la comunidad médica hubiese tenido acceso directo a esa información que el régimen silenció. Ahora, fíjate una cosa, ahorita hay una polémica muy interesante también en relación con el ejercicio de la democracia frente a la pandemia, porque los estados, los gobiernos, por más democráticos que son, o sea, han tenido que tomar medidas más allá del ejercicio de la democracia. Si tú escuchas hoy a Trump, dijo, yo tengo la autoridad total en este país. Claro. Si tú escuchas a Sánchez, si tú escuchas a Macron en Francia, y entonces tú dices, ¿qué priva sobre qué? ¿Cuál es el...? O sea, los gobiernos se han visto en una disyuntiva tremenda en relación con el ejercicio de los derechos fundamentales y la necesidad de enfrentar la pandemia. Y allí ya abrimos otra puerta sumamente interesante, que es desde el punto de vista de la propia filosofía, y que es la humanidad, porque interesantísimo en este momento es leerse o releerse o leer entre líneas más allá la obra de Giorgio Agamben sobre el hombre limitado y habla del estado de excepción. Entonces, es un estado excepcional, pero el estado excepcional no puede crear normas, digamos, regulares en el sentido de que permanezcan en el tiempo. El concepto de la dictadura, es más, esto pudiéramos hablarlo desde el punto de vista de la dictadura global, porque es un momento de toma de decisiones. Tenemos el caso de Hungría, es grave, porque también entonces tú le estás dando plenos poderes, no ejecutivos, sino ya de creación de derecho, y tú no puedes crear derecho en un momento en el cual el derecho está suspendido. Pero ya eso estaríamos hablando otro tipo de cosas, ¿no? Sí, más filosofía. Pero a eso es a lo que yo me refiero. Fíjate que ha habido una... como una línea de conducta en la mayoría de los gobernantes y pasamos de un extremo al otro, de los chinos a los americanos, de los americanos a los suecos, una línea de conducta similar, donde lamentablemente ha tenido que ejercerse el poder de manera excepcional y fuera de los cánones, que incluso los propios estados se han dado a través de tratados internacionales. Bueno, porque estás enfrentando una situación que es desconocida completamente para el ser humano y para la comunidad internacional en general. Sí, mira, y no solamente eso. Vamos a tener momentos en los cuales vamos a repensar también la propia idea de derecho, porque las normas, podemos hablar que se es soft law, que se es hard law. ¿Cuál es el contenido jurídico de las normas o de las instrucciones que da la Organización Mundial de la Salud? ¿Son realmente derechos o son normas sanitarias que son de contenido técnico? Volvemos también a la parte, a lo mejor, de una no meritocracia, sino de una tecnocracia, porque no dejan de ser normas de contenido técnico. Entonces no entra la discusión política, entra en el proceso de formación de la norma, de la norma, digamos, técnica sanitaria, no es política, sino que es científica. Entonces vemos como muchas cosas vamos a tener que aterrizar a una razonabilidad de la ley distinta a las discusiones normales que, bueno, que la autoridad, por el hecho de esa autoridad, se considere que puede dictar algo. O sea, son temas de verdad muy interesantes. Bueno, lo que pasa es que hay alguna discreción. En el caso de las organizaciones internacionales, en específico de la Organización Mundial de la Salud, lo que hace la OMS es por mandato de los propios estados. Y entonces, como es mandato de los estados, es vinculante para los estados. Porque esa es la característica fundamental de una organización internacional. Es un sujeto de derecho internacional derivado. Porque el sujeto de derecho internacional por antonomasia es el estado. Y quien le da la personalidad jurídica a la Organización Mundial de la Salud son los estados que firmaron el tratado. Y en ese tratado los estados se comprometieron a darle esas facultades a la OMS. Y como yo me comprometo y se las doy, yo estoy vinculada por lo que yo mismo, yo como Estado, he establecido. Entonces, ahí hay, es una... Claro, es que eso no se relaciona para nada con el derecho interno. Entonces, a los estudiantes les cuesta un poquito entender ese mecanismo tan particular de cómo funciona el derecho internacional y cómo surgen las normas de derecho internacional. Claro, pero tampoco está eximido de fricciones políticas porque yo llegué a ver... Claro, pero yo llegué a ver cómo le preguntaban a varios de los shared persons que estaban allí sobre, mire, ¿y qué pasó con los correos de Taiwán? Entonces, simplemente decían que no escuchaban la pregunta y apagaban la computadora porque vemos que hay un alto contenido político allí. Claro, pero es que además ellos no pueden contestar preguntas políticas porque desvirtuarían su función. Pero al parecer... Claro, pero por otro lado hay algo que es innegable que era una advertencia de contenido sanitario que dio un Estado que no es Estado parte, pero no deja de ser miembro de una comunidad global. Y a lo mejor el principio de Jus Cogens también entraría allí. O sea, son cosas sumamente interesantes. No, no, sí, imagínate. Esto da para hablar... Bueno, y no tenemos el tiempo. Y como no tenemos el tiempo, yo quiero que le dediques unas reflexiones a los actuales estudiantes. Es más, ni siquiera a los actuales estudiantes de la materia porque ya no necesitan convencerse para enamorarse también de la materia. Sino el público general respecto a esa aproximación al derecho internacional. O sea, o aquellos que quieran estudiar derecho y que ven en el derecho internacional como un área importantísima y tú como, digamos, docente en esa cátedra eres la más calificada para decirlo. Ay, muchas gracias. Mira, bueno, yo, un poco retomando lo que dije al principio, la gente ve, la gente en general, el derecho internacional como, no sé, un tema etéreo que no le atañe a los seres humanos ni a los ciudadanos en particular. Pero lamentablemente o beneficiosamente vivimos en el mundo globalizado. Si no estuviera globalizado no pudiéramos hacer esto que estamos haciendo tú y yo y llegar a un montón de personas que se van a conectar y se van a meter por YouTube a ver más de escuchar. Creo que es interesante para las personas meterse un poquito en internet y buscar qué es un sujeto de derecho internacional. ¿Qué hacen los estados? ¿Quiénes integran? O sea, ¿cuáles son los elementos de un estado que son un pueblo, gobierno y territorio para entender que no es lo mismo gobierno que Estado y que muchas veces los gobiernos comprometen a los estados sin, de una manera irresponsable. Por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de Venezuela tenemos montones de ejemplos sobre el particular que no viene al caso a mencionar. Pero sí es interesante estudiar, por ejemplo, qué pasaría si hay una demanda contra China. China tiene que responderle a la comunidad internacional por haber ocultado la información. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los Estados Unidos toman medidas que pueda afectar a terceros estados porque cierran definitivamente su frontera o digan aquí no entra ni un avión de Europa nunca más? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? Porque políticas hay muchas, económicas montones, pero ¿cuáles son las consecuencias jurídicas? ¿Qué responsabilidad podría tener el gobierno de los Estados Unidos por los daños que se pueda causar a una familia que no tiene forma de reunirse, por ejemplo? O sea, la situación en la que vivimos en este momento da para tanto, da para leer, para investigar, para preguntarnos, por ejemplo, voy a poner, voy a referirme a la situación de Venezuela. ¿Qué pasa con la ayuda que entra a Venezuela? ¿Quién administra esa ayuda? El gobierno de Maduro. ¿Qué pasa con lo que consiga el gobierno de Guaidó? ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo se enfrenta la comunidad internacional esta dualidad de a quién le doy y a quién lo administra? Son situaciones muy, muy vinculadas al derecho internacional que nos afectan directamente. Tema, por ejemplo, tal vez para cerrar, el tema de la gasolina. No tenemos gasolina, hay una situación, ¿por qué no tenemos gasolina? Porque los personeros del Estado y PDVS están sancionados, no pueden acceder a los mercados internacionales porque un país, un país emitió lo que se conoce en derecho internacional como un acto unilateral, lo que se llama un auto autónomo y diciendo ni hagas el negocio conmigo ni entras a mi territorio. El problema está en que el sistema financiero de los Estados Unidos es el sistema financiero mundial prácticamente y cualquier transacción que se haga con el dólar pasa por la Reserva Federal. Entonces, hay mucho que leer y mucho que aprender del derecho internacional para entender un poquito por qué estamos en esta situación tan compleja a lo interno y a lo externo. Lo que sí es verdad es que aquí nadie se aburre. Quien dice que aquí no ocurre nada y que está aburrido, eso sí es verdad que nada. Mira, me gustaría ya para finalizar porque uno dice que vamos a hablar 15 minuticos y se extiende, ¿qué tres profesores te gustaría que de esta misma manera como estamos conversando tú y yo puedan exponer sus reflexiones, sus conocimientos y sus recomendaciones frente a la actual situación que estamos transitando? Mira, bueno, yo te recomendaría a mi colega, yo te puedo dar la referencia que es el embajador Víctor Rodríguez Cedeño, que es un venezolano de excepción porque fue miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas por 10 años y quedan muy pocos venezolanos que hayan ocupado posiciones de esa magnitud, es un hombre bueno, es mi compañero, mi colega y con él hemos escrito dos obras juntos de la Comisión de Derecho Internacional